Hola, ¿está usted? ¿Esta es la verdad? Nosotros del mundo, se ve como a ustedes los hijos del deporte Enления de personas amigиков pero, ahora nos ha dicho que no hay como los hijos, ¿no? y por ahí pueden hablar los niños de Guaraníes y muchos niños también y quizás el tipo de es el tipo de ayude, es el tipo de su estilo y su estilo donde están listos y después de en este tiempo yo creo que uno puede dar sentar todo el otro en la época pareja pero a veces y la de completar la paraguayos hay 6 bueno, hoy en día hay patrón de la estancia o tererés y hay una vaca vaca coce y agarramos las plantas y ya hay la patrón y he y ya se va a este hay si es y otra vez pero este es un entorno apu un golpe aquí está bien sí 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 yo 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 y si si ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no es lo que se llama No, no es lo que se llama Porque ella me hacía la misma ¿Cuándo fue lo que se llama Jessica Figueredo Facebook Este día fue la Ojalá y yo le dije ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver